¡Hey, hey! Por así decirle, de la revista ¿Qué será lo que está planeando ella para poder Hacerse con Yuya para que forme parte De su agencia? ¿Y será que lo logrará? Nos descubriremos en esta tanda de resúmenes Como siempre, si están disfrutando del contenido Déjenos un like, compartan Los videos con sus amigos que nos ayudan Increíblemente De alguna manera, a las personas que están Siendo miembros del canal, gracias Somos 160 miembros, muchas gracias a todos Ustedes, Chris Aki11 Y Dylan Pasten, en verdad Muchas gracias también por esas membresías De rangos en el canal Y también a todos los miembros Archinoble, Mecnoble y Lennoble, mil gracias Los nombres de todos van a estar apareciendo En pantalla al iniciar el resumen Y así nada más que decir, mis Gutenberg Demos inicio a este mismo Espero lo disfruten Volumen 3 Capítulo 4 Usagi-san Parte 1 Kisa-a Knight, viene en tu dirección Wof Gaa Actualmente estamos luchando Contra un monstruo llamado espectro En el otro mundo Parece un fantasma esquelético Y aunque el horror no es mi fuerte No es tan malo como para caer sobre mi trasero Y solo mirar Fui capaz de luchar contra él Como se le llamaba espectro Su cuerpo era transparente Y los ataques físicos No podían impactar en absoluto Los ataques de garras y mordeduras De Knight fueron anulados por completo Sin embargo, la Espada omnipotente Y la lanza absoluta Que el sabio dejó atrás Fueron capaces de hacer daño Sin tener en cuenta el cuerpo del espectro Así que no fue una gran desventaja Para nosotros Además, la estrategia de usar la magia recién aumentada También fue efectiva contra el espectro Así que Knight también participó activamente en el ataque Incluso ahora Knight hace aparecer agua comprimida en su boca Y la dispara al espectro como si fuera un láser Pero el espectro también sabía que recibiría daño de la magia Así que esquiva el ataque justo a tiempo Tu oponente no es solo Knight Quizá Me acerqué al espectro Que mostró una abertura después de esquivar el ataque de Knight Y Jiremi, Espada omnipotente Hacia su articulación del cuello La Espada omnipotente Le corta la cabeza al espectro Sin sentir ninguna resistencia Y el espectro desapareció como partículas de luz Uff, todavía no me acostumbro a pelear Mientras uso magia de forma efectiva Uff Esta vez Knight estaba usando magia todo el tiempo Cuando descubrió que los ataques físicos no funcionaban Por lo tanto No era un problema para él Pero yo era lo suficientemente inexperto Para luchar con una mezcla de ataques de la Espada omnipotente Y ataques mágicos Inevitablemente continuaría usando solo un método de lucha Bueno Me aseguraré de reflexionar sobre ello en casa O en algún otro lugar tranquilo Luego fui a recoger los objetos que habían sido dropeados Pero solo había una piedra mágica de rango S Que había dropeado Aunque la vencimos con gran esfuerzo Lo único que conseguimos fue una piedra mágica Bueno, supongo que es raro que un fantasma tenga algo Pero aún así estoy un poco sorprendido Uff Sintiéndome decepcionado Miré al cielo Actualmente Estaba intentando ganar mucha experiencia de batalla en este otro mundo Como hice antes en la batalla contra el espectro En la tierra Los preparativos están en marcha para los juegos de pelota Pero tengo que ir a la capital real tan pronto como sea posible en este otro mundo también Así que estoy entrenando en caso de una emergencia Me he acostumbrado mucho más a luchar usando la espada omnipotente Y la lanza absoluta en comparación con el principio Sin embargo, todavía tengo mucho más que hacer para combinarlo bien con magia Así que estoy luchando junto con Knight con eso en mente Después de terminar la escuela hoy También completé mi preparación y revisión en casa y me fui a dar un paseo Luego estuve encerrado en otro mundo todo el tiempo Así que noté que el cielo estaba oscuro y lleno de estrellas El cielo es muy despejado en este mundo Puedo ver las estrellas tan cerca unas de otras Uff Puede ser un cielo nocturno familiar para Knight Pero es algo maravilloso que no es tan familiar para mí Porque hay ciertas cosas que la humanidad ha perdido a cambio del desarrollo en la tierra Mientras miro al cielo De repente pienso en las batallas que hemos tenido hasta ahora Puedo ser aún más fuerte por mi cuenta más adelante Uff Knight inclinó su cabeza hacia mi murmullo Pude hacer daño en la batalla de hoy contra el espectro solo con magia Pero no conozco bien la combinación de magia y armas en la batalla Además del hecho de que solo heredé la magia de Sabio San También hago mi propio estilo de pelea leyendo libros Tal vez debería tomar una lección apropiada de algún lugar Mientras pensaba en esto, ya que tengo escuela mañana Decidí seguir explorando un poco más antes de volver a casa Así que empezamos la exploración de nuevo He estado pensando en esto desde que me separe de Alexia San y a los demás Pero como se ha confirmado que iré al castillo real en el futuro Pensé que tenía que estar aún más preparado Así que empecé a hacer más lucha y entrenamiento físico y muscular básico Para proteger a Knight y a Ketsuki Para que pudiéramos quedarnos en cualquier sitio sin problemas Y la próxima vez que ve a Alexia San y Luna de nuevo Quiero mostrarles lo mucho que he crecido Aunque sea un poco Ya que estoy retrasando la visita a la capital real por esa razón Quiero hacer lo mejor que pueda Y como no puedo esperar fortalecerme cerca de mi casa en estos días Decidí tomar a Knight y a Ketsuki y adentrarme más en el bosque Oh De alguna manera la atmósfera ha cambiado Uff Cuando salimos de la casa y nos adentramos en el bosque La atmósfera a nuestro alrededor cambió repentinamente Más bien, los árboles que crecían a nuestro alrededor cambiaron repentinamente de aspecto Solían ser árboles ordinarios Pero ahora los árboles que crecen a nuestro alrededor están de alguna manera oscurecidos Con hojas completamente negras ¿Qué pasa con estos árboles? Cuando activé sin querer la habilidad identificación Y los miré, se mostró de la siguiente manera Árbol negro duro Un árbol negro extremadamente duro Un simple ataque o impacto no lo rompería y ni siquiera lo arañaría El área de vegetación está envuelta en misterio Y como un material extremadamente valioso Puede obtener una tremenda cantidad de dinero en las subastas Es imposible cortarlo o procesarlo sin usar la magia de los elfos o las técnicas secretas de los enanos Era una especie de árbol asombroso Más bien, el área de vegetación está envuelta en misterio Y dice que es valioso Pero hay mucho delante de mí, ¿sabes? ¿Qué pasa con esta situación? Bueno, las personas que pueden venir casualmente a esta parte más profunda del bosque Probablemente solo estén al nivel de sabio-san Así que no es sorprendente que sean desconocidos Considerando el nivel de peligro de los monstruos que hemos encontrado hasta ahora No creo que valga la pena venir a recogerlos Uno podría construir una casa de madera maciza Pero no tiene que ser esta madera para construir una gran casa ¿Y los elfos? ¿Y los enanos? Parece que la única manera de cortar y procesar es con su técnica Y eso hace que sea aún más difícil de manejar Knight Aketsuki Aunque hemos sido precavidos hasta ahora Solo se va a poner más peligroso de aquí en adelante Así que seamos más cuidadosos Wow Fugo No hablaron muy alto Ambos respondieron en voz baja Hmm No puedo cortarlos yo mismo Pero estos árboles son bastante problemáticos No tengo ni idea de cómo me afectará en una batalla Pero, suponiendo que me ataquen Vuelve por los aires y me estrelle contra este árbol Es muy probable que reciba mucho daño Al proceder con cautela mientras activaba la habilidad asimilación Por un tiempo Encontré el primer monstruo del día Si voy a describir a ese tipo Tal vez jabalí sea la palabra correcta Pero era del tamaño de un camión de tamaño medio Con dos colmillos afilados que se extendían desde su mandíbula inferior Además, su cuerpo era de un blanco plateado brillante Y no había nada que se pareciera al pelo del cuerpo Se parece a un jabalí, pero ¿Qué es? Inmediatamente activé la habilidad identificación Jabalí de misil nivel 10 Magia 1000 ataque 40.000 defensa 50.000 agilidad 30.000 inteligencia 2.000 suerte 500 Habilidades Carga Muro de hierro Reflexión mágica Supersentido del olfato Espera un momento ¿Qué pasa con ese estado? ¿Por qué está en el nivel 10 con 50.000 de defensa y 40.000 de ataque? Además, la habilidad reflexión mágica No significa que los ataques mágicos no funcionarán También tengo curiosidad por la palabra misil en su nombre ¿Qué es eso? Como me sorprendió su inesperado estado, el jabalí de misil de repente comenzó a mover su nariz sin descanso Mientras inclinamos nuestras cabezas, el jabalí de misil, que supuestamente no nos había notado antes, repuso su mirada en nuestra dirección ¿Cómo nos encontró? Podría ser que sea por esa habilidad llamada ¿Súper sentido del olfato? Uh Wow Oui Nos sorprendió la repentina revelación de nuestra presencia, y luego una sorpresa por encima de eso nos asaltó El jabalí de misil dio un paso adelante y cargó contra nosotros a gran velocidad Aunque no estaba corriendo desde una gran distancia, la carga era tan intensa que estaba mucho más allá de mi capacidad de reaccionar Cuando sentí que había cargado contra nosotros, ya estaba justo delante de mí Como resultado, no pude evitarlo, y quedé conmocionado por el tremendo impulso Con ese impulso, golpeé el árbol negro con mi espalda y finalmente no pude moverme Gaja W Fugo N no vengan Knight y Aketsuki trataron de correr hacia mí mientras yo fui enviado a volar, pero yo los detuve ¿Por qué? With 2 El chillido fue tan fuerte y poderoso que no se podía comparar con el de Aketsuki Y una vez más, mi cuerpo fue fácilmente golpeado por el jabalí de misil Gaf Aunque me las arreglé para tomar una posición defensiva en el segundo ataque, su poder fue tremendo Incluso si llevaba armadura, un inmenso impacto golpeó todo mi cuerpo Me las arreglé para tomar un descanso momentáneo y bebí rápidamente el jugo de hierbas de recuperación completa Pero, no pude dejar de sudar frío La razón es que todavía no puedo ver el ataque del jabalí de misil Para cuando me di cuenta, fui mandado a volar Está bien, porque ahora puedo defenderme de él y todavía tengo el jugo de hierbas de recuperación completa Pero incluso eso no es infinito Si pierdo un poco de defensa o no me dan tiempo para recuperarme, me golpearán inmediatamente De hecho, pude pelear por la casa sin problemas, pero no esperaba encontrar un oponente tan peligroso Pensé por mi cuenta que podía derrotar a un monstruo de rango S y que estaría bien Pero eso era solo mi soberbia y ridícula arrogancia No hay ni una sola parte de mi estado actual que exceda los 10 mili Sin embargo, sentí que me recordaban de primera mano que podía pelear con un monstruo de rango S gracias a las armas de Sabio San Si sigue así Knight, Aketsuki Huyan de aquí ahora Woof Oui Tanto Knight como Aketsuki sacuden sus cabezas sorprendidos por mis palabras Pero no puedo poner a esos dos en esta situación Este es el resultado de mi arrogancia inconsciente y de juzgar mal la diferencia de fuerza Aún así, para dejar que estos dos escapen, no puedo morir inmediatamente Y mientras mantengo una mente fuerte que estaba a punto de romperse y mirando desesperadamente al jabalí de misil, te ayudaré Eh Las vibraciones del aire se propagan a mi alrededor con un fuerte golpe, haciendo eco en las profundidades de mi estómago Y entonces me di cuenta de la identidad del sonido con mis ojos Algo tan limpiamente blanco como el pelaje negro de Knight y el pelaje rojo de Aketsuki hizo volar al jabalí de misil desde un lado Ese ser blanco que apareció de la nada, cargó contra el jabalí de misil con una velocidad increíble, giró varias veces en el aire y aterrizó brillantemente ¿Su verdadera identidad es un conejo? Sí, un conejo Qué lindo conejito era El conejo, que estaba cubierto de pelo corporal blanco puro, nos miró sorprendido e inmediatamente volvió su atención al jabalí de misil Cuando también miré al jabalí de misil, el jabalí de misil arrojó sangre por su gran nariz y boca y se indignó Bubi Bill 2 E Sin embargo, el conejo delante de mí lo miró impávido y diestramente se puso de puntillas con un pie y levantó lentamente el otro pie Y entonces, eres muy ruidoso De nuevo, todo el aire del bosque tembló con un fuerte golpe No sabía lo que estaba pasando, pero el lugar donde el jabalí de misil había estado hace un momento estaba salpicado de sangre y carne roja No había nada más Además, el árbol negro y duro, que se suponía que había sido explicado como incapaz de ser dañado por un ataque o impacto ordinario Fue arrancado y enviado a volar a una Docena de metros de distancia, y donde había echado raíces, el suelo había sido raspado como si hubiera sido arrancado por algo Knight, Aketsuki y yo vimos esa escena aturdidos ¡Qué demonios! A diferencia de nosotros, el conejo estaba parado en ambas patas normalmente, resoplando de manera aburrida Un conejo bastante poderoso Un nuevo aliado para nuestro héroe, lo descubriremos en el siguiente resumen Espero mis amigos hayan disfrutado de este contenido Desear así, recuerden dejar más de ese like, ese comentario Si es la primera vez que están por acá, no olviden suscribirse Como siempre, muchas gracias por su apoyo Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego Usen la playlist He he he